Indoor mi bien, ya no me sé, ella es Satan, un fin que no está lo que te hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está México esta noche? ¡Fuerte! ¡Míster Z! ¡Allí va! En nombre de la única religión, damos sentencia y te condenamos a la piadosa purificación del fuego y del dolor. Malos nocios tú debes deponer, tu alma no enciende en todos tus pecados, atenta a Cristo y encomiéndate, pues pronto darás cuentas a Él. ¡Fuerte! 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 Quiero ser el viento, para poder morir de ti! Y en calles y en peligro del cartel Quisiera no morir Mi feo ya no sabría Mis sueños decoraré Y los humildes de tus besos Quedad mi alma también Llegas tras atando a sus obras y sus vicios De la necromancia, de la magia y del tarot Yo soy la virtud, el aire y sus principios Si no te arrepientes tu alma se condenará Hoy la libertad se ha quedado dormida y en silencio Hoy la libertad ha cerrado por defunción Hoy la libertad se ha muerto de pena y melancolía Hoy no hay libertad Hoy Dios no está aquí libertad Hoy Dios no está aquí libertad Hoy Dios no está aquí libertad Quisiera hacer risa y así atardecer La vida una vez más Y esta promesa de otra vida junto a Dios Quien está desnudo de su poder La llena a su ataúd Antes de morir y que el pueblo haga su oficio Acepta el sacristo, a su reza y su poder Acepta el sacristo, a su reza y su poder La libertad se han crey湾 Hoy la libertad de su amor Hoy la libertad es mi miro Hoy la libertad se ha muerto de Sea Hoy el fr adopting no exista La libertad se puede aparecer a sus enormes En silencio, a su optimize ¡Gracias! 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 Hoy la vida llueve penas, gotas de desesperación, mis lágrimas sonríos venas, desandrando en el corazón. La memoria de un hombre son los besos que recibieron, en tus labios yo viviré, en tu olvido yo viviré. Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, colocadas morir en tu piel. Han nacido, secas tienen sed, mi llanto ni se quiere morir. ¡Gracias! ¡Gracias! Como un beso prometido, a tu alma es mi voz, soy lo muerto y lo vivido, soy la calma, soy tu Dios. Cierra los ojos y te llevaré, donde los sueños se hacen canción. La vida duele, te cuidaré, duérmete y sueñate a tu amigo. Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, colocadas morir en tu piel. Cuando amigos tengas bien, ya no se quieren suicidar, Cuando amigos tengas bien, sé, ya no se quiere morir. Si tus lágrimas se quieren suicidar, guárdalas, no les vas a llorar. Llorarás, con fea, no sepas, duérmete y llorando a mi. ¡No! 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 ¡No como esta con el corazón y que tu país se atón de que género en los pies ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!